Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este domingo 7 de mayo de 2023, quinto domingo del tiempo de Pascua. En este domingo de Pascua escuchamos el discurso de despedida de Jesús, donde les dice a los discípulos, no pierdan la paz, crean en mí, y yo me voy para prepararles un lugar, luego volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar a donde voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, quien me ve a mí, ve al Padre. Todo este discurso nos invita a desear y a mirar el cielo como nuestra última morada y feliz destino, allá donde Él está, pero también nos invita a vivir con Él, con Cristo, ya desde ahora, caminando de su mano, escuchando su voz. Si deseamos esto, cada quien debe hacerse discípulo de Cristo. El camino es el mismo, es aprender a amar a Dios y al prójimo como Él nos ama. Es el camino que nos ha repetido siempre, abrazar la cruz, caminar mirando la realidad y las situaciones como Él las mira, lavar los pies unos a otros, vivir como uno que sabe que la muerte no es el final, sino el paso a la vida incorruptible. Tomar decisiones iluminados por todo lo que Él nos ha revelado. Desear la meta con todas nuestras fuerzas nos hace encontrar la fuerza interior y el amor necesario para recorrer el camino que Él nos propone. El camino de un ama de casa, de un sacerdote, de un obrero, de un misionero, de un religioso, de una persona casada o de una soltera, son ciertamente caminos distintos, pero siempre con Jesús por delante. Si abrazamos la cruz, tendremos en nosotros la vida de Dios, esa que la muerte no puede destruir, y también daremos a otros esta misma vida con nuestro testimonio y obras. Por eso es necesario que no nos rindamos, sino que volvamos a fijarnos la meta, a enderezar nuestros caminos viviendo con fe y esperanza para alcanzarla. Jesús dice que a donde Él va hay muchas habitaciones. El número de estas habitaciones no es restrictivo, al contrario, dice que hay muchas, que bastan para todos. Jesús abre la vía al Padre de par en par para todo aquel que desee conocer al Padre y desee tener la vida eterna. La alegría del Padre es encontrarnos, pues encontrándolo a Él, por medio de Jesús, encontramos nuestra felicidad y plenitud de vida, vida tanto terrena como celestial. Seamos cristianos, seamos como Cristo, hagamos sus mismas obras y estaremos con Él donde Él está. Paz y bien, que Dios te bendiga.